Como me les va amigos, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos con el Final Fantasy Plus para Android Un juego de terror del subgénero survival horror en primera persona Y con unos pulcros gráficos en 3D Se trata de un fangain remasterizado que formaba parte de la iniciativa Fastbeard Fanverse Y reimagina la historia del primer título Llevándonos de vuelta a la sala de vigilancia de la pizzería más espeluznante del mundo Un título que sin duda nos va a gustar bastante por el terror que este tiene Aparte porque tiene unos gráficos muchísimo mejores Por lo tanto nos va a terminar gustando muchísimo más Aparte para las personas que no han llegado a jugar este título No saben de qué trata, quieren saber un poco más Enterarse de todo antes de probarlo y de jugarlo y claramente pasarlo por completo No se preocupen por esa parte ya que en este video vamos a hablar más acerca de este juego De qué trata, qué es y todo eso en sí de lo que conforma este título Para que así no estén tan perdidos una vez quieran llegarlo a jugar y pasarlo Así que les recomiendo a que se queden en este video Y sin más que decir vamos a comenzar de inmediato para que lo disfruten Final Freddy Plus es un juego de supervivencia y horror creado por fans Y ambientado en Freddy Fazbear Pizza En esta reimaginación de la primera entrega de la saga Tendremos como misión sobrevivir Sí, así de simple Pero aunque suena sencillo necesitaremos mucha planificación Y sangre fría para mantener vigilados a los animatrónicos que vienen por nosotros Este juego fue realizado por apasionados seguidores del trabajo original de Scott Cacton Encontraremos varias mejoras significativas Una de las características notables son los gráficos completamente renovados También se incluyen rediseños detallistas en los personajes Aparte de métodos innovadores para sobrevivir y contenidos extras Que podremos descubrir al terminar el videojuego Este título tiene como propósito tanto cautivar a los seguidores incondicionales de FNAF Como despertar curiosidad en aquellos que se suman recientemente Además presenta una interpretación fresca y sorprendente de la narrativa original Realizar esto resulta en una experiencia que fusiona elementos conocidos con detalles innovadores Manteniendo así el interés y suspenso para diversos tipos de jugadores FNAF Plus ofrece una versión rejuvenecida del clásico de terror Enriqueciendo el universo de FNAF Con gráficos mejorados, IA refinida y una narrativa ampliada El diseño y la experiencia de usuario se han renovado cuidadosamente Para amplificar la inmersión y el terror Asegurando que tanto los recién llegados como los veteranos de la serie Estén sujetos a un intenso desafío de supervivencia Con su combinación de elementos nostálgicos y características innovadoras Este título es un testimonio del atractivo duradero de la franquicia Preparada para ofrecer sustos trepidantes y una atmósfera profunda Y oscuramente fascinante que consolida su lugar en el género de terror Finalizando con este video Para las personas que me lleguen a preguntar Que versión de Android necesito Aparte si me va a poder correr en mi dispositivo patata Mi dispositivo humilde Por esa parte en cuanto a la versión del Android Simplemente necesitamos 5.0 para arriba para poder correrlo Así que cualquier dispositivo en la actualidad Tiene esa versión de Android Así que por esa parte no se preocupen de todo Lo que si tienen que ver es que no tienen que tener un dispositivo muy pero muy humilde Y cuando digo muy pero muy humilde Es un dispositivo chiquitico De esos que apenas pueden iniciar sesión en Facebook No para nada de eso Sino que tienen que tener un dispositivo no actual como tal Sino un dispositivo que por lo menos corra diferentes juegos Digamos los de la Play Store por lo menos Para que pueda correr este Recuerden que este título fue renovado Por lo tanto tiene mejores gráficos Y sería bueno que ustedes tuvieran un celular por lo menos Decente en ese sentido para que lo puedan correr De igual modo este título en general está bien optimizado Por lo tanto va a poder correr en la mayoría de dispositivos Así que por esa parte ya saben Recuerden suscribirse, darle manito arriba Compartir el video con todos sus amigos Que me ayuden muchísimo a compartir el video Y dándole a like Recuerden seguirme en mis redes sociales Que les van a aparecer en la pantalla Y ahora si nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.